Bien, vamos a chocolatear el ánfora. ¿Para qué si no es rifa? Para darle emoción, don Pestere, no seas aburrida. Ah, sí, sí. Bueno, vamos a empezar con el conteo de los votos, ¿ya? Procedamos. El primer voto es... ¡Sí! El segundo voto es... ¡No! El tercer voto es... ¡Sí! El cuarto voto es... ¡No! Ahí está relleno, lo encuentro. Bueno, si nuestros cálculos son correctos, esos no deben ser de la Charo y de la Tere. A partir de ahora ya no debería haber ningún no. El siguiente voto es... ¡Sí! Lo siento, Charito, pero Coqui necesita nuestra ayuda. Ya, papito, tranquilo. Tú eres muy sentimental. El sexto voto es... ¡No! ¿Quién de los hombres votó en contra? Disculpen, pero mi vieja necesitaba mi apoyo. Gracias, hijito. Y el último voto es... Ese debe ser de Jimmy. El definitivo es... ¡Sí! ¡Bien! ¿Sí? Te quedas en la gato, compadre. ¡Bien! La voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, Coqui. Espero que cumplas tu promesa y que obedezcas todas las normas de la casa. No te preocupes, Charo. Así será. Vamos a veros para que te instales. Familia González, muchas gracias. Bien, bien. ¿Tú has reunido en la cuenca? Mamá. Yo tuve que darle mi voto porque él me apoyó cuando yo más lo necesitaba. Me dio su casa. Está bien, hijito. Está bien. Yo te entiendo. Creo que me equivoqué al votar. No pensé muy bien las cosas. Papá, tú hiciste lo que creíste correcto. A ver, Coqui. Prueba tu colchón. A ver, a ver, a ver. Sí. ¿Ahí está? Comodísima. ¿Esto es estar como sobre una nube en comparación al piso de la chingana? El colchón está en sus puntos. Casi nuevo y bien limpiecito, mira. Sí. Acá tienes tus sábanas, tu frazada, tu almohada y estarás listo para soñar. Comodísima, sí. Muchas gracias, muchachos. De verdad, ya no soportaba una noche más salir la chingana. Ya estaba respirando el acerrín del piso. Lo que acá no tendrás esos problemas, tranquilo. A lo mucho tendrás que espantarle a la chara cuando quiera venir para acá. Ay, buena. Dudo que Charo quiera cruzarse conmigo. Bueno, tendrá que acostumbrarse a ver tu cacharro todos los días. Sí, porque ya votamos para que te quedes acá y en esta casa hay democracia. Y a la chara le encanta la democracia. Bueno, ¿y a quién le doy mi aporte diario para el pago de comida, servicios, todo eso? Ah, bueno, tú sabes que Charo se ocupa de esas vainas, pero si deseas, me juegues el billete y yo se lo doy ahí, ¿no? Che, Pepe, acá más bien te paso mis primeros 20 soles por el pago de la pensión. Litín. Perfecto. Eh, Koki, mira, este, puedes usar esa combo, el tercer cajón, puedes usarlo porque el primero es mío. Sí, el segundo es mío, pero el tercero es todo tuyo. Ajá. Muchas gracias, muchachos, de verdad, son los mejores amigos que la vida me ha podido dar. Por favor, Koki. Eh, disfruta. Ok, se formó la rupa. Porque al fondo hay sitio. Ajá. Ah, don Gilberto. Charito. Te he traído este chocolatito. Gracias. No se hubiera molestado. Muy tarde. Ya te molesté. Y también te debo haber molestado con el sentido de mi votación. No tomé tus sentimientos en verdadera cuenta. No se preocupe, don Gilberto. Es un momento difícil para él y es algo temporal, ¿no? Si no tiene dónde quedarse, no tengo cómo negarme. ¿Pero a ti te molesta su presencia? No es que me moleste. Es que son muchos sentimientos encontrados. Sí. Bueno. Ahí te dejo disfrutando tu chocolatito. Ah, no. Eso sí que no. Lo vamos a compartir. Gracias. Lo siento. Lo siento de veras. Lamento haberte disgustado. No se preocupe, don Gilberto. Todo va a estar bien. Gracias. Si te gusta, te traigo más. Ah, qué rico. Un poco de dulce viene bien. Nuestra primera noche con nuestro amigo Coqui. Esto merece un brindis. Y no, baché. Está para ti una, compadre. Compadre, yo siempre un paso adelante. Compadre, eres un nostralamos, ¿ah? Visionario. Así es. Por favor, alcánzale a Pepe. Sírvete. Gracias. Este es para ti, Coqui. Muchas gracias, Tito. Y este es para mí. Ahí está. Bueno, hagamos un brindis por tener a Coqui nuevamente en casa. Y por qué esta nueva etapa sea inolvidable. Muchachos, muchachos, otra vez, muchas gracias por abrirme la puerta de la casa. De verdad. Salud. 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 Qué bien que hay un vasito de chela antes de dormir, ¿ah? Claro, hermano. Uno duerme relajadito. Se le sueltan los huesos. Yo voy a caer al toque. Las últimas noches con la justa se he podido pegar el ojo. Eh, Coqui, ¿sabes que cuando te duermas no te conviertas en Jimmy, ah? ¿Cómo que como Jimmy? Eh, sexámbulo. Esa fue buenaza. ¿No te enteraste? Sí, sí, algo escuché, pero no, no, tranquilos, no se preocupen que yo no voy a hacer nada que le falte la honra a nadie en esta casa. No, no voy a hacer sexámbulo ni huelga, te ando por ahí, no. Las casas se respetan. Salud por eso. Seco y volteado. Ahí está. ¿Cómo estás, chica? Ay, Tere. Después de darle muchas vueltas, después del chocolatito que me trajo Don Gilberto, Pienso que Pepe y Tito tuvieron sus razones para traer a Coqui y no se los voy a reprochar. La verdad que él se ha portado muy bien. Recibió a Jimmy y a Alesia cuando más lo necesitaban. Compartió lo poco que tenía con estos chicos. Por más que las cosas entre nosotros terminaran de manera muy triste, yo a él siempre le voy a desear lo mejor. Quiero que esté bien, quiero que salga adelante. Qué bueno, chica, ahí su presencia no mueve cosas en ti. Mis sentimientos están muy claros, Tere. Entre Coqui y yo solo queda una buena amistad. Está bien. Ahora te dejo descansar. Gracias, Charito. Descansa también. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Charo, Charito. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Ay, Charo. Ay, caro. Charo. ¡Cocky! ¡Cocky! ¿Qué haces acá? Perdón, disculpa, pensé que no había nada. ¡Sállate aquí, por favor! Ya, ya. Parece que ahora sí me quedé sin casa. ¿Por qué tienes esa cara tan contenta? No, no, es que justo me acordé que en la casa antigua también la puerta tenía problemas con el celular. La puerta está perfecta y tú lo sabes bien. Yo la puedo arreglar. ¡Cocky, por favor, vete! ¡Cocky, vete! ¡Ya, ya, ya! No te muevas, perrequía. No te muevas que te pincho el poto. ¡No! ¡Nada de llorar! ¡Acá estamos trabajando! ¿Estás ocupada? Ay, chica, no, por favor, siéntate. ¿Por qué estás con esa carita? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntale a la Tere. Tú sabes que yo soy la madrina del amor y estoy acá para escucharte. Ay, Tere, sobre Corky. Mi intuición no me falla, chica. No, no, es lo que estás pensando. Bueno, entonces dime exactamente qué es lo que está pasando. Es que... Ay, no, no me sale. Pero no, ¿qué pasa? Charo, por Dios, no. Toma asiento. Tú no me puedes dejar así. Charo, ¿tú te das cuenta? Yo soy una mujer como que con una imaginación muy fértil. Y me imagino un millón de cosas. Entonces tienes que sincerarte de una vez por todas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que, Coquí... O sea, fue sin querer, pero... Me vio callata. Me vio callata. Lo que pasa es que, Coquí... Iguipú...